Desde temprana edad los jóvenes empiezan a drogarse, a la edad de 12 años aproximadamente, por lo que a través del Instituto de la Juventud Estatal han estado impulsando que los jóvenes ya tengan un plan de vida. Sí, mira, definitivamente es un problema social que en México nos aqueja a todos los jóvenes y que en definitiva el tema del alcoholismo empieza a muy temprana edad. Estadísticamente se sabe que los jóvenes empiezan a tomar o ingerir su primera bebida alcohólica alrededor de los 12 años. Entonces estamos tratando de ir a las escuelas secundarias y preparatorias para poder prever y para poder dar información sobre todo a los jóvenes. ¿Por qué? Porque esto se empieza a hacer como una cadenita o una bola de nieve que poco a poco se va haciendo más grande. Empiezan con el alcohol, después continúan con el cigarro y luego ya empiezan con las drogas ilegales. Entonces a través de diferentes pláticas, actividades y dinámicas nos encargamos de ir a todos los municipios del estado en sus diferentes escuelas, tanto públicas y privadas, para poder dar estas prácticas preventivas y sobre todo generar en ellos o en los jóvenes un plan de vida. Porque a veces para los jóvenes es muy fácil tomar una decisión y a veces no siquiera medir las consecuencias. Generalmente vivimos en una época en la que el tweet, el facebookazo es muy rápido, todo lo alimentamos demasiado rápido. Pero en la vida real tenemos consecuencias y hay que afrontarlas. Entonces a través de este plan de vida que queremos fomentar sobre todo en los jóvenes y que piensen oye si yo quiero ser un gran empresario, quiero ser un gran político, quiero ser un gran doctor, cualquier profesión que el joven tenga como futuro, pueda determinar cuáles son las decisiones adecuadas para poder llegar a ese futuro y alejarse un poco más de las drogas tanto legales e ilegales. Para Grupo Garza Limón, en imágenes y producción de Juan Carlos Hernández, Uriel Blanco Reporter.